Amigos, ¿cómo están? Les saluda Javier Alarcón, director editorial de Televisa Deportes. Les invito a que nos acompañen en Diálogo Sin Balón con Roberto Gómez Junco. ¿Qué tanto jugaste fútbol, por ejemplo? ¿En qué etapa de tu vida empezaste a jugar fútbol? ¿Qué tanto lo practicaste? ¿Qué tanto lo practicas actualmente? Al contrario, Roberto, muchas gracias. Siempre es muy enriquecedor platicar con gente como tú, que vivió el fútbol y que ahora está, digamos, desde la trinchera de los medios de comunicación. Yo jugué fútbol desde que me acuerdo, a los cuatro años. Yo creo que es muy sencillo porque se vuelve algo muy natural. Le pones la pelota a un niño y lo primero que hace es patear la pelota. Ni siquiera se agacha a recogerla. Casi todos les pones el balón. Lo primero que hacen es patear. Entonces yo creo que sí hay mucho de instintivo en eso. Y luego en cualquier lugar puedes jugar fútbol, ¿no? A pesar de que las escuelas no están muy bien organizadas. Todo mundo tiene la intención de hacer una escuela y los papás se meten. Yo viví todo el tiempo por el rumbo de Lomas Verdes al norte de la ciudad. Ciudad Satélite. Mis padres fueron de los primeros que se fueron de la ciudad hacia allá porque había mejores expectativas económicas para una clase media que en la metrópoli no encontraba ya vivienda más o menos a su alcance. Ahora Satélite ya está totalmente pegada ya a la caseta de Cuautitlán. Y entonces ahí había un colegio. Existe todavía el colegio Cristóbal Colón. De ahí salió Mario Ordiales, Jaime Ordiales, Roberto Medina. Y jugamos ahí una muy buena experiencia en la Liga Interclubes con los lazayistas contra el Simón Bolívar, incluso contra el Cumbres. Muy buen nivel competitivo del Interclubes que ahora se separó, no sé por qué razones seguramente administrativas. Y ahí jugaba razonablemente a buen nivel sin ser de los que más destacaba. Lateral derecho, así que ahí ya te imaginarás, ¿no? Que los que salían con la pelota, los más técnicos, los que hacían los goles, los más dotados físicamente, pues estaban siempre en medio campo hacia adelante, ¿no? Pero cumplidor siempre, resistente, de alguna manera responsable siempre, lo que me encargaba el entrenador, que a esa edad pues no era mucho, ¿no? Fuimos creciendo. Luis Miguel Salvador también estaba por ahí. Fuimos creciendo y pues cada quien tiene diferentes intereses, ¿no? Y yo era mucho más un agente de tratar de conocer las cosas, rebelde, fiestero. Y ellos se fueron mucho más disciplinadamente al tema del fútbol. Ellos se fueron al Potros famoso este con la Volpe. Arrancaron todos hacia allá. Yo estuve a punto de ir, pero en ese momento yo estaba realmente muy distraído. Una vida disipada con los amigos y las novias. Entonces yo sabía que lo mío no iba a ser el fútbol. O sea, no iba a tener yo ni la capacidad ni la disciplina ni la disposición para ser profesional. Difícilmente lo hubiera sido de haberlo intentado porque no creo haber tenido las condiciones. Sin embargo, no era tan malo todavía hasta la actualidad jugando un partido con todos los exfutbolistas que hay aquí en Televisa Deportes. Pues no es en tonas, ¿no? Cumples, una técnica razonable, mucho esfuerzo físico, responsable sobre todo de lo que se me pide. De ahí se fueron todos ellos para allá y por diferente camino. Luis García jugaba también la Liga de Satélite porque el Cristóbal Colón jugaba con la Interclubes y antes con la Liga de Satélite. Jugábamos contra Luis García que estaba en el pandilleros de Ciudad Satélite. Estaba por ahí también este muchacho que fue de los cachirules Alejandro Frías, el Chori Frías. Jaime Ordiales era mucho más grande que nosotros. Mario es dos o tres años más grande que yo. En fin, un buen grupo de cuates que todavía nos seguimos viendo que venimos todos de la Liga de Satélite. Ahí hablas más o menos de tus 17 años. Cuando se da esa diferencia, tú ves a los otros como con más deseo de seguir jugando y tú ya más a gusto en otras actividades, vamos a decir, ya no tan dispuesto a sacrificarte al grado que había que sacrificarse para seguir dándole causa a tu trayectoria como jugador. O sea, ya para pensar más en el plano profesional. Sí, lo que pasa es que yo tenía más claro que lo mío estaba en estudiar y en otros caminos. Ellos estaban dispuestos a sacrificar la escuela, cosa que no hicieron, porque terminaron estudiando Roberto Medina y Luis Miguel, terminaron la carrera el propio Luis con algunas dificultades en la Universidad de La Salle. Pero yo tenía claro que yo no podía, por mis condiciones, yo no podía dejarlo todo por el fútbol. Ellos sí tenían esa mentalidad y esa convicción. Lo mío era entre el relajo estudiantil, juvenil y también el periodismo. Yo a esa edad, estamos hablando de 16 años, yo a esa edad ya venía aquí a Televisa, por ejemplo, y me paraba aquí afuera porque yo tenía la inquietud también del periodismo deportivo. Yo entré a Televisa hace 20 años, a los 17 y fracción, ahora tengo 38, entonces tengo ya un buen recorrido aquí de dos décadas y me paraba aquí afuera a esperar que salieran los conocidos en ese momento. Y Beto Murrieta fue de las personas más accesibles, más amables, y él me mete aquí pidiéndole a Teodoro Cano, que era el jefe de deportes, que me dieran una oportunidad y yo empecé aquí de Office Boys y véndole el café a Juanito Dosal y a todas estas vacas sagradas. Ahí todavía jugabas, pero ya empezaste a trabajar acá en Televisa. ¿Y en qué momento surge, por ejemplo, tu afición por el Cruz Azul? Sé que le vas al Cruz Azul, ¿en qué momento? Ahí ya le ibas al Cruz Azul desde niño, tu acercamiento al fútbol ya se da por medio del Cruz Azul. Fíjate que mi papá, que nunca va al estadio, terminó por llevarme dos o tres partidos con un primo a aquellas partes finales del Cruz Azul este de época, ¿no? E incluso cuando aquel Cruz Azul del tricampeonato empieza a bajar, vienen todavía un par de años aquella final con Pumas, con Tigres, donde incluso ya está Ferrero y, en fin, hay un relevo generacional, pero todavía Cruz Azul tiene ahí mucho empuje. En ese momento yo me quedo con Cruz Azul, estoy hablándote de seis, siete años, pero al mismo tiempo allá en satélite jugamos con el Cristóbal Colón y abren dos escuelas, la escuela del Cruz Azul Fernando Bustos y la escuela del Cruz Azul Miguel Marín, en un terreno que hoy es la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, que no había nada, había tierra, ¿no? Entonces lo del Cruz Azul es para toda la vida, a pesar de lo muy decepcionados que nos sentimos por los últimos 20 años, todos aquellos treintañeros cuarentones que nos enganchamos con el Cruz Azul, creo que somos muy fieles, ¿no? ¿Por qué el fútbol se ha desarrollado a tal magnitud en todo el planeta? ¿Qué le ves como fenómeno social a esto del fútbol? Mira, primero que me parece que la ejecución, la mecánica, digamos, de interrelación con el balón es muy simple, es sencilla, es decir, cualquiera puede patear una pelota, ¿no? Lo primero que te dije. Ya después obviamente esto se va sofisticando y necesitas no solamente patearla, sino conocer la técnica y muchas otras cosas, pero hoy a cualquiera que incluso tenga, no sé, debilidad en cuanto a su tono muscular, lo pones a jugar fútbol y se integra, ¿no? Ya después de cinco minutos empiezas a decir, bueno, este sí es un tronco, ¿no? Pero por lo pronto todo el mundo puede participar. Después yo creo que se ha vuelto muy simple el reglamento. En términos generales, cualquier entiende el fútbol. A las mujeres les cuesta mucho trabajo el fuera de juego, no sé si te ha pasado. Yo llevo años tratando de explicar la referencia y por alguna razón las mujeres le tienen un poquito más de reserva a ciertos aspectos, pero en realidad yo creo que el fútbol es de los reglamentos más simples de asimilar. Después sí me queda claro que socialmente el sentirte identificado, representado, que te sientas dueño de una representación localmente hablando. A nivel de ideologías se ha hecho que el fútbol también se vuelva una cuestión, digamos, muy polarizada entre los diferentes grupos que van, ¿no? El sur y el norte en Italia, el ejército con el Estrella Roja en Yugoslavia contra el equipo del pueblo, lo de América y Chivas, ¿no? La capital contra Jalisco, ¿no? El nacionalismo contra los extranjeros, el pueblo contra el dinero, en fin, el poder de la televisión en aquel momento contra la capital del tequila y el mariachi. Entonces yo creo que fácilmente se encuentran identificados los aficionados al fútbol con una corriente, con una tendencia, con una manera de pensar. Yo creo que eso le da un reciclaje importante a la presencia en los estadios del público. Hoy va más gente, y esto está casi, casi cuantificado, ¿no? Más gente a los estadios de fútbol que a las iglesias, ¿no? Sobre todo en un estudio que surge en Europa, en Europa de primer mundo, parece que hay más oyentes ya, más fieles al fútbol que a la iglesia católica, apostólica y romana, ¿no? Que tiene algo de religión el fútbol también, por eso además cabe ahí la comparación. O sea, hay gente que asume el fútbol con cierta religiosidad. Yo creo en este equipo y me la juego por este equipo como otros se la jugarían por sus creencias o por otras cosas, ¿no? Totalmente. Además, yo creo, Roberto, que resulta que en el fútbol, que desde luego es una mentira, pero se asume que cualquiera puede tomar decisiones tan relevantes como las del responsable en turno, ¿no? Entonces, digamos, esta interacción con cómo saca a este, cómo mete a este, cómo juega con estos, cómo la falló, hace que la manera de involucrarte sea demasiado sencilla, ¿no? Y en realidad se vuelve tan subjetivo el asunto que, bueno, quién tiene la verdad, ¿no? Y de pronto ves que los grandes entrenadores, que además están desde mi punto de vista sobrevalorados en atención y en compensación económica, pues van de, digamos, el carrito más alto de la montaña rusa a estar abajo todo el tiempo, ¿no? Y ahí se quedan hasta que después vuelven a tener todas las circunstancias a favor, ¿no? Calidad de los jugadores, empatía, liderazgo, en fin, para que las cosas marchen, ¿no? Que son una serie de factores muy complejos, las que yo entiendo tienen que darse para que alguien a nivel de circunstancias similares, de niveles parecidos, pueda ganar un campeonato, ganar una Copa del Mundo, ¿no? Pero si el fútbol es tan fácil de jugar y tan fácil de entender con reglas tan sencillas como mencionas, que puedes ver tres partidos y ya sentirte técnico. Es increíble que Gallego no cambie a este, que Herrera, que Mejía Varón, ¿por qué no hizo aquellos cambios? Cuando es muy obvio que había que hacer eso, cualquier aficionado se siente técnico y quizá eso le permite disfrutar más del juego, sentir que lo entiende, sentir que lo entiende más de lo que realmente lo entiende. Es parte activa, ¿no? El aficionado no es un espectador, no es pasivo. Es tan activo que se da, digamos, este estatus que no tiene, pero además se lo cree y hace todo lo posible para que los demás se lo crean. Pero además el fútbol, Roberto, se puede dar en cualquier escenario, ¿no? De pobreza, de riqueza, de desigualdad, de igualdad, ¿no? No necesitas, ya hay muchos ejemplos, desde una toronja, desde una piedra, cerrar una calle, en tierra, en pasto, en fin. Yo creo que, yo no sé realmente quién lo inventó, si los chinos o los italianos, de verdad, que traen esa polémica, pero me parece que es genial porque en cualquier sitio, puedes jugar en dos metros cuadrados, puedes jugar en 150 con la cancha ancha, con la cancha corta. Yo creo que ese es también el encanto del fútbol, ¿no? Que en cualquier momento, si hay voluntad, puedes organizar una cáscara. No necesitas un balón de lujo, ni de fibra sintética, ni de hígado de vaca. Puede ser cualquier cosa. Aquí en los pasillos de pronto se arman cáscaras, ¿no? Y alguien basta que saque un pedazo de papel y lo haga bolita y ahí empiezan todos a patear, ¿no? Sí, por cuestiones de tu labor, de tu trabajo como periodista, te desapasionas del juego. O sea, tratas de verlo desapasionadamente. Puedes ver al Cruz Azul sin involucrarte tanto para analizarlo con más fialdad. Pero en su momento sí dirías que te sirvió mucho para involucrarte en el juego el apasionarte más por el Cruz Azul. O sea, de joven, de niño, cuando empiezas a irle al Cruz Azul, sí era con una mayor pasión. Sí te podía doler que el equipo perdiera en algún momento. Yo creo que en ese momento, Roberto, es muy complicado, sobre todo por la edad que estás viviendo, ¿no? Como que necesitas empezar a determinar tu perfil, ¿no? Necesitas saber quién eres en lo personal, las hormonas están en efervescencia, ¿no? En la parte ideológica y académica quieres saber a dónde vas, qué puedes hacer, te quieres comer el mundo. Y creo que en ese momento todo el mundo se sube también a ese carril, ¿no? Este equipo representa estas cosas y entonces me comprometo con el equipo y lo sigo y me afecta, en fin, ¿no? Yo creo que es un momento de mucho romanticismo. Como no veo en la adolescencia a muchos jóvenes sumándose, digamos, a la pasión del fútbol, al interés del fútbol, sin una parcialidad. Eso ciertamente. Después con el paso de los años, yo creo que terminas diciendo, oye, hay que modular esto, ¿no? Qué bueno que este equipo gane porque con este equipo tuve alguna, digamos, liga, ¿no? Pero yo creo que no hay cosa más agradable que ver un partido ahora, sobre todo en Europa de la Champions, donde los dos equipos estén entregados sin condiciones a ganar el partido, ¿no? Ahí me parece que hay mucho más satisfacción que ver tres torneos, sobre todo los recientes del Cruz Azul, ¿no? Sí, ya disfrutar el juego por el juego. Sí, sí, sí. ¿Qué semejanzas o diferencias verías entre periodismo y fútbol? Sí, hay algunas, ¿eh? Sobre todo, digamos, ya formateando, ¿no? Hoy hay, digamos, muchos filósofos, expositores y entrenadores o directores deportivos. El caso más sonado es el de Valdano, que a mí me parece que es un tipo muy inteligente, que ha encontrado un camino muy adecuado, ¿no? Para combinar los dos temas, el empresarial y haciendo analogías con el fútbol. Y sí, por supuesto que cabe, ¿no? En este caso, pues, mi posición es la de líder, ¿no? Y tienes un grupo de reporteros, comentaristas, redactores. En el caso del fútbol, pues, son los jugadores. Hay que tener muy claro el objetivo. Hay rivales a vencer, que en este caso es Televisión Azteca en Abierta. Pero ya tenemos, digamos, equipos en otras divisiones, ¿no? No tan, este, trascendentes en términos de televidentes hoy en día. Número, pero sí en la calidad de lo que están produciendo ESPN y Fox. En fin, es una liga haciendo la analogía en donde hay varios ya equipos concursando. Tienes que tener claro, como el entrenador, cuál es el método, ¿verdad? Tratar de transmitirlo, que se entienda la política editorial aquí, por ejemplo, como el entrenador debe tratar de hacerse entender en lo estratégico, en lo táctico. Sí hay momentos en los que te evalúan un campeonato mundial o unos Juegos Olímpicos cuando el rating y las ventas están bien, pues, es el equivalente quizá a ganar el título, ¿no? En términos de un campo de fútbol o de un torneo de fútbol. Desde luego que también hay adversarios, ¿no? Y preparan su estrategia y te quieren ganar. Y en el mismo grupo puede haber de pronto en el que tú manejas gente que está a disgusto, gente que está de acuerdo con tus ideas. Entonces, normalmente tienes que imponerte, ¿no? Decir, esta no es la verdad, pero esta es mi evaluación y vamos a jugar de esta manera. Vamos a enfrentar tal reto de esta forma, tratando de hacer entender las razones, ¿no? Tratando un poquito el entorno, tratando de ser muy claro, muy honesto, tal como me parece que tiene que ser un entrenador y estar preparado para lo que de pronto se puede contextualizar o conceptualizar como fracaso, ¿no? Que puede ser un rango, una medida de valor que te dé la empresa, pero tú dices, oye, ¿no? Yo hice realmente lo mejor que se pudo en ese momento, ¿no? Yo creo que los entrenadores también de pronto llegan y dicen, bueno, no había aquí nada más que hacer, ¿no? Puse lo mejor de mí, pusieron lo mejor de sí los jugadores y no hay a dónde llevar esto. En ese momento el entorno dice fracaso, pero yo creo que internamente y personalmente para ese grupo de jugadores y ese entrenador, pues no hay fracaso, ¿no? Porque habría una diferencia también ahí, me parece que es más subjetivo lo del periodismo, ¿verdad? En el caso del fútbol, ahí está el adversario enfrente, juega contra ti y te gana o no te gana, te vence o no te vence, ¿no? En el periodismo, aunque haya rivales, tú hablas ahorita de las distintas opciones televisivas que puede haber, el que decide a lo mejor al final es el público, pero no es un enfrentamiento directo. Tú puedes hacer quizá el trabajo mejor hecho que los demás y sin embargo las mediciones van a decir otra cosa. En el fútbol como que se da esa selección natural, ¿no? Tanto para ir determinando qué futbolista sigue progresando, ¿no? Se da la selección natural de las especies, ¿no? Como para decir si fue triunfo o fue fracaso. A lo largo de un torneo ya sabes quiénes triunfaron y quiénes fracasaron. O sea, ahí sí los números son muy fríos en ese sentido. Sí encontrarías esa diferencia, ¿no? Sí. Que es más directo el enfrentamiento. Sí, pero también, Roberto, por ejemplo, tendría que ver con este mismo equipo de fútbol, ¿no? Al final, ¿cómo lo vas a evaluar? ¿Porque llegó al título o porque buscó defender? Sí, ¿cómo jugó? ¿Cómo llegó a esa instancia? Entonces aquí también, desde luego, es muy relativo, ¿no? Porque aquí este rating famoso que sería un poco el árbitro, ¿verdad? Aunque el público termine dándote el triunfo, ¿no? En términos de rating, pues esta manera de medir es muy relativa, ¿no? ¿No? Compleja incluso para los que estamos aquí en la televisión. Uno tiene que quedar satisfecho como este utópico equipo de fútbol con que llevaste tus posibilidades al límite, tenías claro qué querías, sabías que contabas con la gente capaz. Y bueno, de ahí en adelante ya las cosas pueden ser muy variables en cuanto al resultado final, ¿no? Que es de pronto lo que pasa con ciertos equipos. Holanda, ¿no? Aquel equipo holandés del 74 que no es el campeón, pero todo mundo nos quedamos con ese recuerdo, ¿no? Se da un poco el trabajo de fuerzas básicas también. O sea, al ir formando periodistas, como tendría que hacerse en el fútbol en mayor medida, en el fútbol mexicano, se hace en el periodismo también. No solo aquí tengo a la gente que en este momento considero más capaz, sino que voy formando a otros. Voy llevándolos pensando en el futuro, o sea, pensando en el corto, mediano y largo plazo. Sí, fíjate que para mí resultaría, te lo digo sin falsa modestia, muy presuntoso decir que yo he formado gente. Más bien, lo que me ha dado la tarea de hacer es ubicar donde hay talento indiscutible, ¿no? Gente que viene de la universidad. Creo que hay gente de mucha más experiencia. El propio José Ramón Fernández hizo una escuela, evidentemente. O sea, marcó un perfil y estaba muy claramente identificado quiénes estaban hechos, digamos, a su manera, ¿no? Él hizo una escuela. Yo estoy empezando en esto y no me siento con la capacidad necesaria como para decir, oye, fuiste formando gente, ¿no? Trato de dar mi mejor consejo, una asesoría en base a mi experiencia, a lo que conozco, a lo que sé. Pero realmente aquí la gente que está apareciendo, creo que un poco, ¿no? Haciendo el comparativo con el tema de fuerzas básicas. Más bien, sí creo que ha hecho una buena labor de visoreo, ¿no? Pero ya los que han llegado aquí, el propio Miguel Gurbiz, que me parece la gente más preparada. Alberto Lati, Geo, por ejemplo, pues ya estaba en Estadio W1. Geo a mí me parece una gente muy preparada, extraordinaria, ¿no? Este, el caso tuyo, por ejemplo, bueno, tú ya estabas más que hecho, este, Toño de Valdés, Peláez, ¿no? Este, yo creo que un poquito lo que me ha dado, este, cierta solidez aquí es, es simplemente estar sensible y abierto a donde hay talento, ¿no? El renglón de la motivación, que es muy importante en un técnico. Se da también en tu trabajo, tú sientes que tienes que atender a veces ese renglón. ¿Cómo le hago para motivar a tal reportero, a tal comentarista, que creo que le hace falta eso? Totalmente, es importantísimo. Y sabes qué, casi siempre tiene que ver con los espacios, ¿no? No tiene que ver tanto con la remuneración económica. La gente lo que quiere es crecer, la gente lo que quiere son espacios, ¿no? Y lamentablemente, bueno, pues en la programación deportiva de Televisa en abierta, pues tenemos espacios muy contados, ¿no? Entonces, sí, cada vez que vienen Juegos Olímpicos y los que se quedan sienten que son, digamos, la segunda división y los que van en ese momento se desbordan. Entonces, sí hay que estar en constante comunicación. Es una generación muy uniforme, yo diría que muy preparada la mayoría, ¿no? Estoy hablando de los chavos, ¿no? De la gente que viene empujando, que son 20, 25 personas. Y luego un grupo, ¿no? Yo diría un grupo senior, un grupo de gente experimental, que necesitas tener personajes, ¿no? Hay quien es más apasionado o menos apasionado, el exfutbolista, el que razona mejor, el árbitro, en este caso Arturo Bricio. Yo creo, Roberto, que lo único que te lleva al éxito es la disciplina, ¿no? Disciplina, disciplina y más disciplina. Justamente para eso, ¿no? Para tener comunicación, para tener la capacidad de expresarte y que la gente sepa cuál es el rumbo, ¿no? Cuál es el proyecto y de ahí en adelante, pues, cada quien va creciendo, ¿eh? No creo yo. Yo le debo mucho más a la apertura global de Televisa que ocurrió en el 97 que al propio esfuerzo que hemos liderado aquí con varios, ¿no? Con los coordinadores, Anselmo, Sarmiento, en fin, ¿no? Javier Alarcón. Gracias, Roberto. Muy amable. Al contrario, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.